Cuchu pa, cuchu pa chubar, cuchu pa chubar, cuchu pa chubar la boquita de la chica ay si, ay no ay si, ay no ay lo que a mi me gusta a nadie se lo pido a jorge y no me lo da se lo pido a este se lo pido a aquel es ajeno ya pasó de moda yo lo pido mi amor dámelo mi amor dámelo mi vida a este se lo pido y no me lo da mi amor dame lo que te pido dámelo mi vida dámelo jajaja 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 llame la tu. llame la jez guards llame la mu y llame la me? n gently ¡No, no, no hay turnio!